¡Hola! Bienvenido a tu clase virtual. El día de hoy aprenderemos el sonido. Es la transmisión de ondas flexibles que pueden ser audibles o no para el ser humano. Los perros y otros animales pueden oír sonidos en frecuencias que el ser humano no percibe o que son producidos a mayores distancias. Las ondas por las que se propaga el sonido se conocen como ondas sonoras. Son producidas por un cuerpo vibrante, ejercen presión en el aire y después se transforman en ondas mecánicas al llegar al oído. Y luego son percibidas por el cerebro. La audición es la capacidad de escuchar los diferentes sonidos producidos por las ondas sonoras. El sonido viaja más rápido o más lento según el estado de la materia, la temperatura y la presión ambiental. En los sólidos, como el acero o el cobre, viaja más rápido. Y en los líquidos y en el aire, disminuye su velocidad. Completemos la siguiente frase. El sonido viaja más rápido en el agua, acero o líquido. ¡Correcto! En el acero. Conozcamos algunas propiedades del sonido. La reflexión es la propiedad que hace a un material devolver el sonido. La reflexión algunas veces la llamamos eco. La refracción es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro diferente. La refracción se debe a que al cambiar de medio, cambia la velocidad de propagación del sonido. Aquí vemos algunos ejemplos. Y la absorción es la capacidad que poseen todos los materiales para absorber una porción de la energía de las ondas sonoras, cuando éstas inciden sobre ellos, reduciendo así la cantidad de energía sonora que es reflejada por el material. La maestra Elvia dice. ¡No bajemos la guardia! ¡Felicidades al colegio Canadian Montessori por su esfuerzo en retomar las clases en línea! Deseando que la información te sea de utilidad, recuerda suscríbete al canal, dale like y comparte. Muchas gracias y hasta la próxima.